Vaya dinero que la oposición está dilapidando en Xochitl Galvez y vaya campaña que la oposición está cerrando a favor de la exjefa delegacional de Miguel Hidalgo. Fíjese usted que ya hasta le sacaron una historia romántica a la bicicleta en la que se desplaza el aspirante del llamado Frente Amplio por México. En los pasquines Milenio, Excelsior, Reforma y El Universal, por ejemplo, dicen que el brinco de Xochitl Galvez al ring de la sucesión preocupa y pone muy nervioso al presidente López Obrador y al López Obradorismo. Y lo único que eso hace es matarnos de la risa. Imagínese usted que hasta el tarado de Carlos Marín ha salido a decir que una prueba de las habilidades de Xochitl Galvez es el diálogo que sostuvo con Epitmino Ibarra en el noticiario de Ciro Gómez Leiva, donde según Marín quedó en evidencia su formación, su experiencia, su solidez argumentativa frente a las polvorientas generalizaciones de Epitmenio. Pues en qué mundo vive el sonso y aletargado de Carlos Marín, porque lo que yo vi fue otra cosa, lo que yo vi fue que Epitmenio le propinó una soberbia paliza a la candidata de Claudio X González, pero ciegos como son, no lo ven. Y hasta Humberto Musacchio, quien otrora solía ser un tipo más o menos lúcido, ya habla de que Xochitl Galvez es el acontecimiento más sonado dentro de la pelea por la presidencia de la república e incluso dice que podría estar por encima de cualquiera de las corcholatas. Imagínese nada más. Pero yo francamente no sé en qué mundo bizarro vivirá esta gente, porque no veo ni por asomo que la irrupción de Xochitl Galvez haya despertado como cacarean a una oposición alicaída y sin liderazgos. Y tampoco veo que esta señora, a la que le gusta disfrazarse de botarga, haya descolocado para nada al presidente López Obrador. Yo lo que veo es todo lo contrario. A una oposición que en su desesperación e invencible mediocridad ha tenido que recurrir a un personaje tan anodino, tan corrupto y tan elemental como Xochitl Galvez. Y por más que traten de inflar su imagen y por más que traten de hacerla conectar con la gente, el rechazo que el pueblo siente hacia ella es evidente y aplastante. Xochitl, la candidata de Claudio X. González, definitivamente está destinada al fracaso. Y escúcheme bien, Xochitl Galvez será la derrota más estrepitosa de la oposición.